Oh, qué amor tan grande El que tienes hacia este mundo El que enviaste tu hijo a la muerte A la muerte en la cruz Pero su cuerpo cansado Llevando a la cruz al calvario Y de esa manera pagando Lo que tanto merecimos tú y yo Oh, qué amor tan grande Oh, qué amor para mí Aunque no puedo explicarlo No puedo negar que a mí me cambió Oh, qué amor tan grande Oh, qué amor para mí Aunque no puedo explicarlo No puedo negar que a mí me cambió Oh, qué amor tan grande El que tienes hacia este mundo El que enviaste tu hijo a la muerte A la muerte en la cruz Pero su cuerpo cansado Llevando a la cruz al calvario Y de esa manera pagando Lo que tanto merecimos tú y yo Lo que tanto merecimos tú y yo Oh, qué amor tan grande Oh, qué amor para mí Aunque no puedo explicarlo No puedo negar que a mí me cambió Oh, qué amor tan grande Oh, qué amor tan grande Oh, qué amor para mí Oh, qué amor para mí Aunque no puedo explicarlo No puedo negar que a mí me cambió